¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo además cargadito de novedades porque ayer mismo Apple liberó la tercera beta de iOS 18 y como siempre estoy aquí para contaros todos sus cambios, así que poneos cómodos. Pero eso no es todo, como siempre hacemos también os hablaré de su rendimiento en equipos actuales como el iPhone 15 Pro Max y otros más antiguos como el iPhone 11, así que tanto si tenéis el último modelo como si seguís con un dispositivo de hace unas generaciones, os contaré cómo va la cosa. Antes de meternos de lleno con los cambios de esta beta 3, me gustaría refrescaros la memoria con lo que vimos en la beta 2. Recordad que Apple ajustó el icono de mapas para que se adaptara mejor cuando se usa un tinte de color en la pantalla y lo mismo con el icono de la App Store cuando se usa la nueva interfaz oscura de iOS 18. También añadieron un nuevo botón de acceso rápido a notas rápidas directamente en la pantalla de bloqueo, que es bastante útil. Y no nos olvidemos de la sección de widgets. Dentro de la app de carteras se añadió un nuevo widget que nos permite ver el saldo de las tarjetas que tengamos conectadas. Ahora sí, vamos a sumergirnos en todas las novedades que trae esta beta 3 de iOS 18. Venga, allá vamos. Antes de meternos en las novedades visibles, vamos a hablar un poco de números. Para empezar, esta beta 3 viene con un peso considerable. En mi iPhone 15 Pro Max la actualización pesó nada menos que 1,18 GB. Y ojo, no penséis que es solo cosa de los modelos nuevos porque también en mi iPhone 11 fue bastante pesada. Se dejó notar con casi 1 GB. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo ese peso? Bueno, pues para los más técnicos os cuento que el número de compilación de esta beta es el 22A5307F. Pero lo que me parece más interesante es que el firmware del modem se ha actualizado al 2.1401. Esto es un cambio con respecto a la beta 2. ¿Y sabéis lo que significa? Pues que es muy probable que veamos mejoras en las conexiones inalámbricas. Y ya sabéis lo que opino de esto. Cualquier mejora en la conectividad es más que bienvenida. Sobre todo para aquellos que, bueno, como yo, dependemos mucho de una buena conexión para nuestro día a día. Así que estaré muy pendiente en estos días para ver si noto alguna diferencia en la estabilidad del Wi-Fi o en la calidad de las llamadas. Ahora vamos con una novedad que personalmente me parece muy interesante. Apple está dando un paso más allá con el modo oscuro y esta vez le toca el turno a los iconos de las aplicaciones de terceros. Apple parece estar añadiendo automáticamente iconos en modo oscuro para muchas aplicaciones de terceros. Pero ojo, no lo hace con todas, sino principalmente con aquellas que tienen iconos con pocos colores. Y oye, el resultado, la verdad, es bastante curioso. En algunos casos el color secundario del icono se convierte en el principal mientras que el fondo pasa a ser negro. Luego en otros simplemente vemos como un icono que antes tenía un fondo blanco ahora lo tiene negro. Ahora bien, no os emocionéis demasiado si tenéis aplicaciones con iconos muy elaborados y llenos de colores. Véase por ejemplo el de WhatsApp, ya que en estos casos Apple opta por una solución más conservadora. Simplemente los ciñe para que se vean más oscuros. A ver, no es la solución ideal, pero al menos mantiene la coherencia visual. Pero bueno, aquí viene lo mejor y es que cuando se lance oficialmente iOS 18, los desarrolladores podrán tomar las riendas. Tendrán la opción de proporcionar sus propios iconos en modo oscuro que se usarán en lugar de los generados automáticamente por Apple. Ahora vamos a hablar de un cambio que aunque pueda parecer pequeño me parece que era necesario. Apple ha decidido agregar un botón seleccionar directamente en la interfaz principal de fotos. Y, ¿sabéis qué? Ya era hora. Hasta ahora teníamos que hacer ese gesto de deslizar hacia abajo para poder seleccionar varias fotos a la vez. Y la verdad que era un poco engorroso. Ahora tenemos el botón ahí, a la vista, listo para ser usado. Pero claro, como todo en la vida, este cambio ha traído consigo otra modificación. Y es que el botón de búsqueda, que antes era bastante prominente, ahora se ha reducido a una simple lupa. Pero no os preocupéis porque, bueno, Apple no quiere que os olvidéis de él. Lo han resaltado en azul para que destaque más y no pase desapercibido. Y a ver, en mi opinión, este cambio es un acierto total. Hace que la selección múltiple de fotos sea mucho más intuitiva y rápida. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos frustrado intentando seleccionar varias fotos a la vez? Me refiero a los que hemos probado la beta durante estas 3-4 semanas. Yo personalmente más de las que me gustaría admitir. Además que me parece que simplificar el botón de búsqueda a una lupa es bastante lógico. Es un símbolo universal que todos asociamos con la búsqueda, así que no creo que cause confusión. Y el hecho de que esté resaltado en azul, bueno, ya asegura que siga siendo fácil de encontrar. Apple ha dado también un lavado de cara a la interfaz de emojis, memojis y pegatinas o stickers en la aplicación de mensajes. Lo primero que notaréis es que ahora todo está combinado en una sola interfaz. Emojis, memojis y stickers. Está todo en el mismo sitio, pudiendo desplazarnos entre ellos con los pequeños íconos que tenemos en la parte inferior de la pantalla. Pero eso no es todo, si sois fans de los memojis os va a encantar esto. Ahora podréis desplazaros por vuestros memojis para encontrar rápidamente personajes y poses específicos. Y para los que tengáis esas dotes creativas, tengo también buenas noticias. Y es que ahora podréis crear tanto stickers como memoji directamente desde esta interfaz. Además también ahora podréis usar los stickers en vuestros mensajes de la misma forma que usáis los emojis. Es decir, no como reacciones, sino integrados dentro del propio texto. Pero esperad que hay más. No sé si habréis notado que ahora los emojis en el teclado se ven más grandes. Y no, no es vuestra imaginación. Apple ha decidido aumentar su tamaño, lo que significa que ahora podréis ver más detalles de cada uno de estos. Eso sí, el precio a pagar es que veréis menos caracteres antes de tener que desplazaros. Y claro, es un poco el dilema de siempre. Calidad versus cantidad. Y hablando de cantidad, en la sección de recientes ahora se muestran más emojis y stickers a la vez. Así que tenéis más opciones a la vista sin necesidad de buscar tanto. Más novedades. Y es que Apple ha incorporado también una nueva versión dinámica del fondo de pantalla de iOS 18 que literalmente cambia con vosotros a lo largo del día. Este nuevo fondo hace la transición a través de diferentes colores dependiendo de la hora del día. Y os lo digo ya, se ve absolutamente genial. Imaginad despertar por la mañana y ver cómo vuestro fondo de pantalla refleja unos tonos. Luego, a medida que avanza el día, los colores van cambiándose, adaptándose a la luz del mediodía, al atardecer y finalmente a los tonos más oscuros de la noche. Bueno, ahora vamos a hablar de una mejora que aunque pueda parecer pequeña va a hacer que el uso de la linterna de nuestro iPhone sea mucho más cómodo y útil. Y es que bueno, Apple ha decidido darle un lavado de cara a esta nueva interfaz de la linterna que es accesible tanto desde el centro de control como desde la pantalla de bloqueo. Y es que ahora cuando activemos la linterna encontraremos, bueno, que han retocado la interfaz que ahora es más grande e intuitiva. Y diréis, ¿para qué sirve esta nueva interfaz? Bueno, pues para que podáis ajustar el brillo y la difusión del flash LED que se usa como una linterna con mucha más precisión y facilidad. Y en mi opinión, este cambio es un acierto total. Hace que una función tan básica y necesaria como la linterna sea mucho más versátil. Y en iOS 18 ya no es solo cuestión de encender o apagar, sino también de tener un control preciso sobre la luz que necesitas en cada momento. Y en esta Beta 3, como digo, mejora considerablemente el control de esto. Y hablando de cosas que nos encontramos en el centro de control, ahora cuando os desplazáis por las diferentes páginas de este, veréis una animación súper chula en la barrita lateral. Y es que los iconos de cada página ahora votan con una animación que, como veis, es bastante llamativa. Personalmente creo que esta animación cumple dos funciones. Por un lado, hace que navegar por el centro de control sea más divertido y, por otro lado, también sirve como una referencia visual más clara de en qué página del centro de control te encuentras. Ahora bien, yo sé que habrá opiniones para todos los gustos. Habrá gente a la que le guste esta nueva interfaz y habrá gente a la que no. En el vídeo de la Beta anterior, os conté que Apple había permitido un nuevo ajuste que permitía la activación de la función de mensajes RCS, pero que solo les aparecía a un puñado de usuarios. Pues bien, con esta Beta 3, esta función ha llegado a más países y, entre ellos, España. Podemos ver esta nueva opción directamente en los ajustes de la app de mensajes. Y para los que os estéis preguntando qué narices son los mensajes RCS, os lo explico rápidamente. Los mensajes RCS son básicamente el siguiente paso a la evolución de los SMS. Permiten una experiencia de mensajería más rica y completa que es similar a la que ya disfrutamos en aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Estamos hablando, por ejemplo, de poder enviar fotos y vídeos en alta calidad, ver cuando alguien está escribiendo, confirmar si el mensaje se ha entregado y leído y, bueno, muchas más cosas. Además, sin necesidad de que la otra persona con la que hables tenga un iPhone. Bueno, ahora vamos a hablar de una actualización que, aunque realmente puede parecer pequeña, es realmente importante para la accesibilidad. Y es que si os metéis en los ajustes de accesibilidad y activáis la función de seguimiento ocular, notaréis que ahora hay más puntos de colores durante la calibración inicial. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues la idea, amigos, es mejorar la precisión de esta función. Recordad que hace un par de semanas hicimos un vídeo mostrando esta función y la verdad es que no funcionaba muy bien. Claro, con más puntos de colores en la calibración, el sistema podrá obtener una lectura más precisa de vuestros movimientos oculares. Y esto significa que la función debería ser más sensible y precisa, lo que puede marcar, ya digo, una gran diferencia para las personas que dependen de esta tecnología para interactuar con sus dispositivos. Y para terminar con el repaso a las novedades más llamativas de esta Beta 3, deciros que Apple ha añadido una función súper interesante dentro de la aplicación de TV, específicamente para el contenido de Apple TV+. Resulta que ahora, cuando estéis viendo una serie o una película de Apple TV+, veréis un nuevo botón llamado En Escena, cuando, por ejemplo, pausemos la reproducción. Al pulsarlo, podréis ver datos sobre los actores que aparecen en esta escena concreta. Y no solo eso, también os mostrarán otras películas y series en las que han participado esos actores, aquel que hayamos seleccionado. Y bueno, ahora vamos a meternos en harina con algo que sé que os gusta mucho, que es el rendimiento y la duración de la batería, concretamente en esta Beta 3. Y a ver, os traigo buenas noticias, amigos. Recordad que en la Beta 2 vimos una caída considerable en el rendimiento del procesador, tanto en mi iPhone 15 Pro Max como en mi iPhone 11. Bueno, pues parece que Apple ha estado trabajando duro porque en esta Beta 3 vemos mejoras significativas. Vamos con los números. En mi iPhone 15 Pro Max, el test Givens me ha dado 2.774 puntos en single core y 6.720 puntos en multicore. Comparado con la Beta 2, donde obtuvimos 2.765 y 6.391 puntos respectivamente, vemos una clara mejoría, especialmente en el rendimiento multicore. Y ahora hablemos del iPhone 11. Y aquí la historia es diferente y no precisamente para bien. En esta Beta 3, mi iPhone 11 ha obtenido 1.666 puntos en single core y 3.041 en multicore. Comparado con los 1.432 y 3.465 de la Beta 2, vemos una mejora en single core pero una caída significativa en multicore. Y esto es preocupante ya que indica que Apple todavía tiene trabajo que hacer en lo que se refiere a la optimización para modelos más antiguos. Es un recordatorio de que las betas pueden ser impredecibles y que el rendimiento puede flutuar de una versión a otra. Ahora bien, hablemos de la batería. Sé que es un tema que os preocupa mucho y con razón. Y aunque todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre la Beta 3 porque la acabamos de instalar, puedo contaros mi experiencia con la Beta 2 durante estas dos semanas. Si recordáis en mi video anterior os mostré cómo mi gráfica de consumo estaba disparada, estaba por las nubes, llegando al 100% la mayoría de los días durante el tiempo que pudo usar la primera Beta. Y bueno, ahora os puedo traer buenas noticias. Y es que en los últimos días el consumo se ha moderado considerablemente y ahora puedo llegar al final del día con un 20 o un 30% de batería restante, que como digo, esto es algo impensable hace un par de semanas. Claro está que tendremos que esperar para ver cómo se comporta la Beta 3 en términos de batería. Pero bueno, de momento las sensaciones son mejores. Y ya está, amigos. Vamos a ir cerrando este repaso de la Beta 3 de AI218. Y la verdad que, bueno, hay mucho que decir. En primer lugar, tengo que admitir que esta Beta me ha gustado bastante. Hemos visto un buen puñado de novedades, desde mejoras en la interfaz hasta nuevas funcionalidades que hacen que, bueno, la experiencia sea más rica y completa. Y a nivel de rendimiento la cosa es un poco agridulce. Por un lado vemos una buena optimización en equipos más recientos, lo cual es genial. Pero por otro lado me queda la espinita de ver cómo equipos más antiguos, como el iPhone 11, todavía están sufriendo algunos problemas de rendimiento. Yo espero que Apple siga trabajando en esto para las próximas Betas. Y ahora una noticia que sé que a muchos os va a gustar. Y es que se rumorea que la primera Beta pública podría salir la próxima semana. Así que estad muy atentos si queréis probar iOS 18 antes de su lanzamiento oficial. Eso sí, recordad que sigue siendo una Beta, así que usadla siempre bajo vuestra propia responsabilidad. Antes de despedirme, quiero daros las gracias por ver este vídeo y si os ha gustado y queréis seguir explorando las novedades de iOS 18, os recomiendo que echéis un vistazo a estos otros dos vídeos que hemos preparado con funciones de iOS 18, que estoy seguro que os van a encantar. Y como siempre, no olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, ya sabéis que me encanta leeros, y nos vemos muy pronto con más vídeos porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo.